Bien amigos, bienvenidos a un video más Hoy estamos, bueno, estamos en el mes de noviembre Donde en Tekashi se celebra Varias, varias, varios tipos de tradiciones que tenemos aquí Bueno, en este mes de noviembre Las tradiciones aquí son bonitas Y pues, bien muchachos, aquí les voy a enseñar un poquito más Sobre lo que viene siendo Como ya se dieron cuenta Estamos subiendo de nuevo la ermita Pero Aquí atrás de mí Este es el campo El campo La Unión Donde se van a hacer las Corridas De Tekashi Y La verdad, esperemos que este Este noviembre esté lleno de Actividades Pero sobre todo Que nos la pasemos muy bien Entonces Ahorita les voy a enseñar un poquito más Sobre Los palcos que están haciendo En el campo La Unión Miren que hermosura señores Miren que hermosura La verdad aquí se ve todo Todo lo que viene siendo la ciudad de Tekashi Con un amplio Una amplia vista Bien amigos Estamos aquí atrás de la ermita Como pueden ver La ermita está Está hecho de Material de Una antigüedad Una antigüedad Muy Muy bonita Si lo logran ver Desde encima Miren Pero en fin Está muy bonito Este lugar Bien amigos Estamos aquí En el Pozo de los Deseos Donde supuestamente Aquí encontraron Al santo Que se ubica Aquí en La ermita Supuestamente Aquí Aquí en este huequito Lo encontraron Por eso hicieron Este tipo de Artesanía Para que Lo podamos ver Aquí en este huequito Música Bueno amigos, esto es increíblemente genial Porque miren cuantos vanos se están utilizando para construir este maravilloso palco Que en muy pocos días se estará utilizando para una mega corrida Muy bonito muchachos, muy bonito Esperemos que uno de esos días pueda yo venir Y disfrutar de una de las corridas que hay en este maravilloso estado llamado Yucatán Muchachos, las personas que vienen aquí en este lugar Vienen aunque sea con lluvia, con sol Y pues la verdad sí, es muy divertido Esperemos que algún día puedan visitar Yucatán Y esperemos que uno de esos días que visiten Que se la pasen muy bien Música Amigos, otro de los lugares que tenemos aquí Es Es como tipo parquecito Pero Este tiene Tiene un Un lugar maravilloso Sinceramente Porque en este hueco se almacena lo que viene siendo Agua Tiene un lugar maravilloso Sí Música 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 Pues bien amigos, aquí estamos en la avenida, el señor presidente de México vino a visitarnos en la ciudad de Tecach, Yucatán. Esperemos que pronto vuelva a estar acá y pues... Y pues hasta un próximo video muchachos, hasta un próximo video. Bien amigos, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like a este video.